Vamos a platicar sobre los elementos de iridoscopía digital. Estos primeros elementos, como ves en pantalla, constituyen el protocolo del manejo de los pacientes. En este caso, en la columna del lado derecho, vamos a comentar sobre aspectos del manejo sanitario, tanto para el equipo, como para paciente, así como para naturópatas. En este caso, nosotros recomendamos que entre paciente y paciente, la limpieza del lente 30X se realiza con alcohol al 96%, esto significa que en virtud de que las lentes tienen contacto con la superficie ocular, o de la cavidad ocular, es muy posible que por los humores corporales, existan algunas impurezas o ciertas humedades que pudieran ser transferidas entre paciente y paciente, por lo cual se recomienda esta limpieza del lente con alcohol al 96%, hacemos la aclaración, así como también al momento que recibimos al paciente, llevarlo a la diferencia de la fe ocular, igualmente con alcohol al 75% para toda hunda, e igualmente sugerirle que se lave las manos, así como también el naturópata debe realizar esta práctica, queda de manera opcional el uso del guante de látex, esto es opcional, para lo cual serían los principales elementos en el manejo sanitario, referentes al protocolo manejo de pacientes, a continuación vamos a estos aspectos técnicos, que sería el protocolo de captura de imagen, para lo cual damos clic en nuestro icono visualizar fotografía, del lado izquierdo aparece el recuadro, donde desaparecen los primeros elementos, donde lo solicita una clave, el usuario, en este caso el usuario general sería admin, con la clave 6 veces el número 1, ingresamos y vamos a tener contacto ya, con el ambiente de captura, es importante que previo a la captura, nosotros seleccionemos con el botón de dispositivos, la opción de micro USB PC cámaras Z301, y a continuación, vayamos a realizar, nuestra verificación sobre los tamaños de salida, en estos casos, nosotros sugerimos que el estándar sea 640 x 480, debido a las múltiples plataformas Windows, ya sea válidas para XP, para Windows Vista, o para la versión 7, en sus diferentes ediciones, por lo cual sugerimos la salida 640 x 480, con una velocidad de fotogramas seleccionada en 15.000, hay que recordar que para que el monitor de captura quede programado, nuestra opción debe ser aplicar y aceptar, una vez que ya tenemos programado lo anterior, debemos hacer el centrado de la imagen en el monitor de captura, y obviamente realizar la misma captura en cuestión, a continuación, y como parte final de esta primera explicación en el screencast de introducción sobre elementos de iridoscopía digital, vamos a abordar el protocolo de exploración de imagen, y esto significa que tenemos que abrir nuestro programa, IW Station 5.1, por lo cual es importante gestionar su licencia original, para tener todas las prestaciones que el colegio editor, nos ofrece con esta herramienta de exploración tridimensional, el cual tiene en el primer monitor de contacto, dos pestañas, una primera que es el iBrowser, con la cual seleccionaremos las imágenes que nosotros llevemos a exploración, vamos a seleccionar la imagen capturada, y a continuación, vamos a llevarla a través del botón iStudio, trasladamos estas imágenes al escritorio de funcionalidades, a continuación, nosotros vamos a verificar, precisamente en este escritorio de funcionalidades, cuáles son los elementos, con los que vamos a trabajar, en este sistema enriquecido, de exploración iridológica, lo primero que nosotros vamos a realizar es verificar, en nuestro browser, en este caso, las imágenes están seleccionadas, previamente, pero vamos a reiterar, que las imágenes son seleccionadas, a través de dar clic, en las miniaturas, a continuación, las llevaremos al iStudio, por lo cual es muy importante, identificar cuál es la imagen, izquierda o derecha, en este caso, hemos identificado, que la imagen derecha, tiene una pequeña sora, alrededor de las 6, por lo cual, nos queda muy claro, en este caso, que esta es la imagen, con la cual, nosotros, vamos a iniciar, con nuestra selección de plantilla, misma plantilla, que tiene diferentes versiones, la típica, plantilla americana, y en soniana, y en este caso, el modelo del Dr. Alpesek, ya disponible en español, vamos a utilizar, esta plantilla, utilizamos, entonces, el lado correspondiente, de la plantilla, que sería, el lado derecho, para imágenes R, vamos a ajustar, a continuación, este círculo, que es, correspondiente, al área de la esclera, de tal manera, que abarque, toda, la periferia, de nuestra estroma, o de nuestra captura, a continuación, vamos a seleccionar, el género, del paciente, en este caso, el género femenino, y vamos a proceder, ahora, a compensar, la ubicación, de la pupila, para la cual, activamos, precisamente, este botón, que compensa, en nuestra gráfica, al momento, de sobreponer la misma, la activamos, y desactivamos, de tal manera, que quede compensada, para ajustar, este círculo, del borde pupilar, y a continuación, vamos a ajustar, la zona del collar, esta herramienta, tiene, funcionalidades, diversas, entre ellas, seguir la trayectoria, a través de estos nodos, dando clics, en todo, nuestra, superficie, que correspondería, a la zona del collar, en algunas zonas, se ve claramente, definida, en algunas otras, por la misma, incidencia, de diversos, accidentes, topológicos, o topográficos, dentro del iris, y en esta representación, hemos colocado, aproximadamente, esta área gráfica, siguiendo la trayectoria, damos un primer clic, a continuación, lo que nos va a permitir, ahora sí, insertar, esta plantilla, para lo cual, para efectos de que, no se alteren, estas condiciones, vamos a salvarla, y la colocamos, de esa manera, a continuación, podemos, utilizar, esta herramienta, del lado derecho, aquí están, los diferentes, pacientes, o usuarios, pues, correspondería, al tercero, en este caso, para, el software, demostrativo, simplemente, vamos a utilizar, algunas iniciales, para, este paciente, como, un ejemplo, de demostración, y, a continuación, vamos a seleccionar, a través del botón, asignar ojo, la ruta, en la cual, nuestro software, va a guardar, estas imágenes, en su banco, de imágenes, vamos a guardar, esta imagen, podemos, seleccionar, aquí el formato, de imagen, sugerimos, que sea, formato, jpg, podemos, guardar, a continuación, ya la imagen, y vamos a proceder, a continuación, ya a trabajar, con la segunda imagen, cabe señalar, que en el momento, que nosotros, ya tenemos, nuestra imagen derecha, activada, y con la plantilla, sobrepuesta, nuestras funcionalidades, quedan, disponibles, para continuar, con nuestra, exploración, iridiana, seleccionamos, nuestra siguiente captura, y vamos, a colocar, a continuación, la plantilla, correspondiente, siguiendo exactamente, el procedimiento, anterior, ubicamos, la zona, de nuestro iris, ajustando, la periferia, la zona, de la esclera, a continuación, con este botón, de compensado, vamos, a compensar, precisamente, la ubicación, del borde, pupilar, desactivamos, esta herramienta, para poder, para poder, ajustar, tanto, el círculo, de borde, pupilar, como, el del collar, y vamos, ahora, a continuación, a seguir, exactamente, la trayectoria, real, de la zona, del collar, con cada una, de las manifestaciones, topológicas, que están expresadas, en esta fotografía, capturada, con iridoscopio, 2.0, en este formato, de salida, que habíamos comentado, de 640, por 480, con una salida, de 15.000 fotogramas, por segundo, ya tenemos, esta imagen, regresamos, al tema, de la imagen, con sus diferentes, nodos, ya colocados, a continuación, damos un primer clic, para, dar la indicación, a nuestra herramienta, y si nosotros queremos, podemos utilizar, diferentes, combinaciones de colores, de tal manera, que podamos distinguir, nuestro, trabajo, tanto en, ojo izquierdo, o derecho, colocamos, inmediatamente, nuestra, plantilla, asignamos, igualmente, en este caso, nos pide, la confirmación, el género, asignamos, el nombre del paciente, y procedemos, a hacer nuestro trabajo, el siguiente, momento, de, exploración, correspondería, a utilizar, todas estas herramientas, entonces, vamos a nuestro, nuestra captura, del ojo derecho, con la cual, se activa, nuestra, plantilla de constituciones, en este caso, vamos a ir, eligiendo, las diferentes, plantillas, tipos, sub tipos, y diferentes, que presenta, el paciente, conforme, las características, que nos ofrece, la captura de imagen, en este caso, el borde, dentado, nuestra captura de imagen, los tamaños, de la pila, también, pueden, ser seleccionados, los achatamientos, en este caso, los podemos, identificar, a través, de esta herramienta, de visualización, panorámica, en donde, PB, corresponde al borde, pupilar, y CO, corresponde, al collar, aquí vamos a observar, los accidentes, que ocurren, en el borde, pupilar, de tal manera, que nos quede claro, si hay algún, achatamiento, en alguna de las rondas, para eso, es, esta herramienta, aquí confirmado, ubicamos, si existe algo, en la forma, de descentrado, en nuestra pupila, y el tamaño, de las pupilas, en relación, izquierda, unas con otras, si sea, izquierda o derecha, podemos, también, igualmente, proceder, a, el reconocimiento, de cual es, la geografía, de manera graficada, en esta captura, y tenemos, en este caso, bueno, un borde popular, representado, por un 9% de la superficie, una zona digestiva, del 36%, y una zona ciliar, del 55%, el ángulo de full, nosotros, lo podemos, identificar, a través del uso, de la herramienta 3D, esto significaría, a explorar, en este formato, matemático, que el mismo, sistema, nos permite, visualizar, en una sola captura, plana, construir este modelo, de tal forma, que nosotros, veamos, cuál es el ángulo, con el que, está constituido, nuestro iris, y podemos, explorar, cada una, de estas características, en este caso, vamos a, colocar, hay ciertos ángulos presentes, hay algunas, sombras grises, el músculo, del sphincter, nosotros, el sphincter, de la pupila, se hace visible, en el momento, de las capturas, tanto, la estructura, intestinal, y la zona del estómago, presenta, una situación, media, en cuanto, a, su salud, a continuación, nosotros, vamos a definir, cuáles serían, las condiciones, de la estructura, de los órganos, perdón, de esta zona, cuáles serían, las condiciones, vamos a poner, una condición mediana, y estos pequeños, accidentes, tanto, vasculares, como de carnosidades, en el momento, de la captura, y, le vamos a, comentar al sistema, que nuestra descripción, va a proceder, a partir, de zonas, o bandas, procedemos, totalmente, con la misma, herramienta, ahora, en el, ojo, o iris izquierdo, para, seleccionar, las características, que presenta, y, de esta forma, nosotros, ayudar, al software, a definir, los diferentes, accidentes, topológicos, sin embargo, es importante, que, en estos, ejercicios, de identificación, de accidentes, o de características, del iris, leamos, la información, referente, a las topologías, mismas, que nosotros, proporcionamos, ya que, hay, una, diferente, manifestación, en este caso, se, habla aquí, de un 30%, en la zona popilar, con una balda, de un 19%, con una zona ciliar, del 52%, igualmente, en conclusión, a los ángulos, que presenta, esta captura, de imagen, nosotros, realizamos aquí, un barrido, de la misma, de tal manera, que podamos, explorar, la realidad, de este modelo, y podamos, identificar, cual es el ángulo, de incidencia, en este caso, tenemos un bote, de pupilar, interesante, en la misma imagen, y procedemos, colocar, los diferentes, rangos, en nuestra captura, indicándole, a nuestros, software, de exploración, tridimensional, cada una, cada una, de las características, con las cuales, pueden elaborarse, los reportes, hasta aquí, hemos, terminado, con esta parte, correspondiente, a la colocación, de plantillas, y a la identificación, de señales, y seleccionamos, el lado derecho, podemos utilizar, esta herramienta, de histograma, de tal manera, que los órganos, que vayan a ser, analizados, con este botón, de auto análisis, queden graficados, perfectamente, perfectamente bien, se procede, a realizar, esta captura, de imagen, lo mismo, para nuestro, izquierdo, una captura, de escáner, tridimensional, y, aquí, están, representados, a través, de gráficas, las diferentes, áreas, de nuestro cuerpo, ofreciéndonos, diferentes, indicadores, estas gráficas, nosotros, podemos interpretarlas, desde esta herramienta, sugerimos, que siempre, utilicemos, nuestro sistema, corporal, no en auto llenados, en el sistema, y podamos, navegar, a través, de todas, estas, representaciones, numéricas, señalando, que, las áreas, que corresponden, al lado izquierdo, posterior, a esta gráfica, y media, que se encuentra, en un promedio, de 35, la zona, del lado izquierdo, correspondería, a padecimientos, en la modalidad, de agudo, y subagudo, y en el caso, del lado derecho, estamos hablando, de procesos, crónicos, degenerativos, entendiendo, que a partir, de 80, 95 y 100, estos padecimientos, se hacen, aún más severos, en estas pestañas, se puede navegar, con todas las funcionalidades, en los diferentes, rangos, asignados, mismos, que fueron obtenidos, del escaneo, realizado, por nuestro software, estos valores, pueden ser, llevados, a los reportes, en este caso, previamente, nosotros, podemos, programar, las diferentes, sugerencias, terapéuticas, para este paciente, vamos a pedir, una desintoxicación, y vamos a, sugerirle, diferentes, conductas, para mejorar, su estado, de salud, hay, cierta atención, en la persona, igualmente, podemos, llevar, diferentes comentarios, a través, de esta herramienta, es decir, la hoja clínica, y las, diferentes, conclusiones, para lo cual, ahora, le vamos a pedir, a nuestro sistema, elabore, el reporte, de manera detallada, indicándonos, gráficos, resúmenes, comentarios, sugerencias, muestras de, diafragma, y diferentes, graficados, de tal forma, que construyamos, este reporte, tan amplio, con, los elementos, y la explicación, grafica, de los mismos, todo esto, corresponde, a haber trabajado, las diferentes, herramientas, y funcionalidades, que este, sistema enriquecido, de, ideología tridimensional, y panorámica, nos permiten realizar, para efectuar, una valoración, en los pacientes, los rangos, que se encuentran, graficados, se encuentran, perfectamente, alineados, en diferentes tablas, con los comentarios, y sugerencias, correspondientes, para nuestro paciente, con explicaciones, diversas, sobre, diferentes, aspectos, de su, topología, a partir de eso, bueno, hemos, abundado, con esta información, nosotros podemos, insistir, en esta parte, de medición, proporcionando, en las diferentes marcas, podemos, proporcionar, diferente, información, relacionada, con medidas, que se, manifiestan, en estas alternativas, o igualmente, colocar, algunas, anotaciones, específicas, que nosotros, podamos, identificar, esto, significaría, para nuestro paciente, la información, tan abundante, o tan, concisa, como le podamos, proporcionar, y, de igual manera, podemos, solicitar, al sistema, nuestro alimente, con el uso, del entorno, visual, académico, que se encuentra, en esta pestaña, buscar, de tal manera, que, construyamos, este reporte, de exploración, es parte, de nuestro sistema, de exploración, civiliana, los elementos, que hemos, comentado, con ustedes, vamos a cerrar, nuestra charla, reiterándoles, nuestros datos, nuestro sistema, de contacto, con la insistencia, de que si desean, alguna clínica, de, asesoría, y coaching, escriban, a, coaching, arroba, iriscopio, punto, 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 mx, proponiendo, los horarios, deseados, por nuestra parte, es todo, en este primer, tutorial, bien. Gracias por ver el video.